El día de hoy los partidos de oposición, o sea PRI y PAN, PRD, dejan más que claro cuáles son sus posturas y es el de mantener la corrupción y seguir robando a la población, puesto que justamente los PRIistas, al igual que los PRDistas y los PANistas, se han pronunciado en contra de eliminar los 200 diputados plurinominales que son entregados a los partidos y que básicamente la población no elige ni decide quiénes van a ser los que van a estar ahí. Y este es un grave problema en México. Y es que, a ver, vamos paso a paso. ¿Por qué en esta ocasión los PRIistas están en contra, al igual que los PRDistas y los mismos PANistas, de que se eliminen estos diputados plurinominales? Porque, a ver, si ellos obtienen una votación terrible, una votación muy mala, ¿qué crees que es lo que va a ocurrir? Que entonces no van a poder hacer lo que ellos se les vengan, ganan y venderse a los mejores postores. Por ello, es que el día de hoy se están pronunciando los PRIistas diciendo, nosotros no vamos a eliminar los 200 diputados plurinominales, pero en cambio, estos están diciendo que pueden, digamos, llegar a un acuerdo en el cual no se eliminen los 200 diputados plurinominales, sino que se eliminen 100 diputados que son de la mayoría relativa. ¿Esto qué es? Justamente los diputados que elige la población. Entonces, yo aquí es donde me pregunto, lo que no decían los opositores que ellos eran totalmente democráticos, pero están pidiendo que se eliminen diputados que son elegidos por la gente, pero pide que se mantengan los diputados que no son elegidos por absolutamente nadie más que por los partidos. Eso es una completa irracionalidad, claro, partiendo desde su discurso, porque ellos decían que, bueno, es que nosotros ya cambiamos, no han cambiado absolutamente nada. Y es que, a ver, ¿por qué se tienen que eliminar estos 200 diputados plurinominales? Es muy sencillo. Como ya lo he mencionado una y mil veces, la población no decide quiénes son los que los van a representar, esos 200 diputados plurinominales. Que puede conocer los nombres, sí, pero que ellos deciden quiénes van a ser, no. Eso no lo decide la población. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que estos 200 diputados plurinominales, lo que van a hacer es lo que se les venga en gana, o se van a vender al mejor postor. Porque cuando termine la legislatura de esos diputados, pues ellos no van a renovar para nuevamente competir o para intentar competir por esos puestos. Sino que simplemente cuando ellos salgan de esa legislatura, pues no va a importar, porque ellos ya no van a ingresar de nuevo. Entonces ellos se van a vender al mejor postor independientemente de las decisiones que sean a favor o en contra de los ciudadanos. Por eso es que yo se los he dicho. La decisión que tomó el presidente de eliminar estos 200 diputados, creo que fue de las mejores. Porque, a ver, hay que dejarlo muy en claro. También esto afecta a Morena, también esto afecta a sus aliados, pero a pesar de ello decidió tomar esta decisión y decir, bueno, nos vamos simplemente por lo que realmente representa la sociedad. Ahora, el argumento que se está otorgando por parte de los opositores para decir, no vamos a eliminar a los 200 diputados plurinominales, es que esto es una forma de que los partidos pequeños tengan algún tipo de representación. Y es que eso es una falacia total. A ver, créanme que si la gente quiere apoyar a un partido, lo va a hacer independientemente si es nuevo o no. Un ejemplo de ello es Morena, el cual es un partido básicamente joven, que tiene muy poco tiempo de vida y arrasó en todo. Entonces, créanme que aquí lo que va a importar dentro de un partido no es el tiempo que tenga y de cuando se generó. Si no, lo que va a importar es que la gente lo apoye. Es así de simple. Entonces, los argumentos que están dando los opositores, decir, bueno, vamos a mantener estos 200 diputados plurinominales y vamos a quitar a los que elige la gente. Imagínense lo ridículo que son los priistas. Ellos decían, nosotros estamos a favor de la democracia, pero están pidiendo que se eliminen 100 de los 300 diputados que elige la población. O sea, les está diciendo, población nos vale madre ustedes y pues a nosotros nos interesa el dinero, el billullo, la plata. Eso es lo que están mencionando ellos porque prefieren eliminar lo que decide el pueblo a eliminar lo que no decide el pueblo. Entonces, yo lo tengo que mencionar y lo tengo que dejar muy en claro. Las posturas que están tomando estos opositores es la razón por la cual no tienen el apoyo de la sociedad. ¿Y por qué no lo tienen? Porque no responden a uno de los elementos más críticos dentro de esta democracia, que es buscar el tema de una democracia real con un costo, digamos, reducido. Porque eso es posible. Y es que, a ver, hay una falsa premisa que se generó durante la administración del expresidente Felipe Calderón, el cual decía que si nosotros pagamos salarios absurdos a políticos y a funcionarios públicos, la corrupción y todo desaparece. Eso es completamente falso. ¿Por qué? Muy simple, porque siempre va a haber un mejor postor que va a poder pagar más que el Estado a una persona. Por ello, el argumento de decir, bueno, es que si les pagamos cantidades absurdas de dinero, pues no se van a hacer corruptos. Y eso es falso. Y lo mismo ocurre con los diputados plurinominales, porque como les mencioné, estos no son elegidos por la gente. Entonces, a ellos no les importa tomar decisiones que afecten a la población. Ellos se van a vender a los mejores postores independientemente del partido en el cual se encuentren. Por eso es que el día de hoy yo diría que el comportamiento del PRI es un comportamiento irracional y sobre todo que se contrapone a sus mismos argumentos. Porque ellos lo dijeron, nosotros somos democráticos, pero a caray, ¿dónde está lo democrático? En eliminar a 100 diputados que son elegidos de manera democrática con relación a eliminar a 200 diputados que son elegidos por los partidos políticos. Entonces, esto es una irracionalidad total del PRI y también de los opositores que están dejando algo muy en claro. Ellos no están a favor de propuestas que beneficien a la gente, están a favor de propuestas que se beneficien a ellos mismos. Porque, a ver, no querer eliminar a estos personajes que solamente cuestan millones al erario público. Porque, a ver, si ustedes se ponen a investigar cuánto es lo que gana un senador o un diputado, pues verán que los montos se terminan yendo arriba de 100 mil pesos. O sea, son montos gigantescos que si tú los terminas traduciendo, quitar esos 200 diputados, pues mejor lo mandas a otro lado que se requiera. Y que, pues, sirva tan siquiera a ayudar a un grupo de personas y no a ayudar a un grupo de políticos. Es así de simple. Es muy fácil. Y también lo lamentable es que algunos aliados de Morena, que en el caso del PT, se pronunciaron y dijeron que ellos también están en contra de eliminar a estos 200 diputados plurinominales bajo el argumento que ya les comenté de que es una forma de que los partidos pequeños tengan representación. Y es que eso es una falacia, les digo. Porque si la gente quiere apoyar un partido, lo va a apoyar independientemente si es nuevo o si es muy joven ese mismo partido. Por ello, yo me atrevo a decir que en esta ocasión el aliado de Morena, que es el PT, pues está tomando una terrible decisión y está dejando muy en claro algunas posturas que yo considero inapropiadas, sobre todo para los sectores que más lo requieren en estos momentos los apoyos. Pero de ahí en más, la nota es muy corta. O sea, simplemente está señalando eso y los argumentos unos en contra, otros a favor. En donde el principal de los opositores es, bueno, nosotros no vamos a hacer esto, pero te ofrecemos esto. El problema es que lo que están ofreciendo es un absurdo total. O sea, ahí es lo que estás generando. Es decirle a la población, no me importa tu decisión, sino lo que estás haciendo es destruir el tema de la democracia. ¿Por qué? Porque el PRI lo que está solicitando es eliminar a 100 diputados que sí elige la gente, pero quiere dejar a 200 que eligen los partidos. Eso es un absurdo, eso es una locura, eso solamente un pendejo se los traga. O sea, pero créanme que alguien que a lo mejor, pues checa esto, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque bueno, ya conocemos la historia perfectamente de la política en México. Y créanme que los diputados plurinominales siempre son los que mejor se venden, o mejor dicho, los que más se venden. Porque les digo, ellos no van a tener una repercusión por su toma de decisiones, ya que ellos no van a renovar en la siguiente legislatura. O sea, por eso es que me parece que se tienen que eliminar sí o sí, y que los partidos de oposición tienen que comportarse como personas razonables. Y sobre todo, dejar de proponer estupideces. Porque, o sea, no se les está pagando 100 mil pesos al puto mes para que esta bola de idiotas terminen proponiendo estupideces como esta de eliminar a 100 diputados los 300 que son elegidos por la gente, pero quieren dejar a 200 que son elegidos por los partidos. No, pues eso sí es mentarle la madre a la sociedad, señores, que no, eso no se puede permitir. Pero bueno, de ahí en más, no me queda otra cosa que decir, más que si esta información les agradó, me darían un gran favor dejándome un like, un comentario, suscribiéndose y nada, nos veremos muy pronto. Muchas gracias por ver esto, hasta luego y adiós.